Chuy Garza Una canción de otros y todo Pero bueno, tan interesante eso Lo estuve viendo en Youtube Y mientras estuve viendo en Youtube Que le estaban echando a Ricky Porque se había quejado Pero él nada más dijo Así es que el otro muchacho Dijo como que Si fuera tu productor te diría como hacerle Y que no sé qué Y pues me imagino que a Ricky no le gustó eso Es como a nadie le gusta que le digas Cómo hacer las cosas como si no estuvieran bien hechos Como cuando a mí me dicen Oye, no hombre, un realtor que no vende nada Y me dice, quieres ir al siguiente nivel Yo te digo, espérate, espérate O sea, si cae mal Saludos a todos los realtors Pero sí, se me hace que Vamos a buscar aquí para conectarnos Déjame ver cómo me conecto aquí A ver si ahorita me sale aquí Mientras platicamos, pero sí Vamos a estar con Intocable hoy Unas canciones de Intocable Para toda la gente que le gusta el grupo Intocable Que no sé si se acuerda Gracias al amigo Ricky Al señor Ricky Que fue padrino del grupo de nosotros De Chuygarse los inquietos Cuando tocamos aquí en el Casablanca Por primera vez Él nos apadrinó Yo creo, nadie se acuerda Ni él se acuerda, yo creo Pero un saludo para Ricky de Intocable Aquí de Zapata, Texas Que fue nuestro padrino La primera vez que tocamos en el Casablanca Saludos para la familia Guerra Para Belinda Guerra Todos los amigos de Cine and E3 Que tocamos ahí Y el señor de Intocable El grupo Intocable Pues tocó ahí con nosotros La primera vez que tocamos en el Casablanca Que les abrimos a ellos Tuvo muy bonito el baile Y no me puedo conectar aquí No sé por qué Como que no me sale todavía En clasificado Vamos a ver qué está pasando A empezar ahorita Con las canciones Van a ser puras y tocables La tarde de hoy Vamos a ver si ya Creo que estamos transmitiendo Ahorita voy a ir para poder ver los mensajes Saludos a toda la gente Que nos mandó mensajes Si se me pasó uno Hay mil disculpas Es que de repente Me salen mensajes ahí Hay mensajes acá Pero bueno Vamos a tratar de conectarnos ahorita Déjenme conecto aquí Y ahorita regresamos con más canciones A ver a ver Dos, dos, dos Creo que ahí estamos Vamos a empezar con el Homenaje al grupo intocable Ahí digo que si Si acaso se me pasa Y no les mando saludos Mil disculpas Después los saludo En persona Este Porque luego Vean unos mensajes aquí Y otros allá Pero bueno Vamos a tratar de De complacer a todos Saludos Reisy Saludos Ricardo Saludos Vamos a ver Compartir este video Ah mira Compartir en un grupo Mira vamos a ver No, no Déjenme compartir Déjenme compartir En Compartir ahora Bueno Ahí está A ver si se puede Saludita De los que están En una carne asada O algo Aldo Guerrero Saludos Bueno Bueno Vamos a empezar ya Con esta música Con este karaoke Esperando que se la pasen bien Y bueno Vamos a empezar con una canción Con mucho cariño Con mucho respeto Este Para un amigo Ahora si que un amigo Este Que Estamos tristes Verdad Este programa es para Para divertirnos Para entendernos Pero pues Ya más la primera canción Va a ser triste Prometo Lo prometo Es con mucho cariño Para el señor Barajas Aby 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 Alberto Barajas Verdad Con mucho cariño Esta canción para él Este Falleció Por el coronavirus Desgraciadamente A todos los que están peleando Por el coronavirus Echenle ganas Pero si Barajas pues yo lo conocí Y esta canción es para él Les digo que Es el dueño de Aby Holmes Más casas muy bonitas Yo siempre le dije Le dije Si tuviera dinero Compraría una casa de usted Y él se acuerda de eso Este Pues sí Muy buena gente Siempre andaba trabajando Lo recordamos muy bonito Toda la gente Al señor Alberto Barajas Él también cuando falleció Mi papá Él habló con él Me habló Y le habló también Bueno primero Habló con él Cuando estaba en vida Y pues habló muy bien de mí Muchas gracias Siempre se agradece Eso que le dijo mi papá Me dijo mi papá En paz descanse Me dijo Bueno el señor Barajas Se ve que te estima mucho Porque habló muy bonito de mí Y cuando yo hablé con él Pues le dijo también Que trabaja mucho Y todo Me decía Oye trabajas mucho Y es domingo Y andas enseñando casas Digo oiga pues miren Imagínese Yo que soy trabajador Imagínese usted que es dueño Y andas enseñando la casa conmigo Es más mérito para ustedes Que andas enseñando casas Casas conmigo aquí Asoleándose El domingo En vez de estar con la familia Estaba trabajando Siempre vi el trabajador El señor Barajas Pero pues por eso Tiene lo que tiene Hizo lo que hizo A.B. Holmes Las mejores casas Que he visto De hecho Tuve la gracia De que me hizo Hizo la cocina El señor Barajas Porque me decía Oye A ver si me grabas Si me grabas Si me compras una casa Y digo no No tengo dinero para la casa Pero pues me hace una cocina Porque él empezó haciendo cocinas Me hizo una cocina Muy bonita Gracias a él Y le digo Oye ahora vale más la cocina Que la casa La casa no vale Vale más la cocina Pero bueno Con mucho cariño para él Que nos ve desde el cielo Yo sé que Ahí nos está viendo Muy trabajador del señor Muy bonito Y se queda A.B. Holmes Con toda Un solo pato de la familia Es más unido pésame Y bueno Vamos a empezar Con esto Con mucho cariño Vamos a empezar aquí A ver como dice Esto Aquí Vamos a ver Con mucho cariño Y seguimos con puras Intocables A la tarde de hoy Saluditos a todos Y dice así A ver si se oye Y dice así Hay ganas de cantar Para quitar el estrés Dice quitar el estrés Cantando ¿En serio? Hay los invitados Que canten la gente Saludos a los amigos De karaoke Y cuarentena también Saludos para ellos Dice Lloramos por un amigo Que se ha ido Que se ha ido al paraíso Sin aguantar Sin aguantar Este golpe al corazón Como soportar la realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo Este llanto es por un amigo Que se fue Y es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él En el amigo Que se fue Saludos a Mr. Barajas Lo tenemos mucho Sabes Un gran legado Que dejó aquí en Laredo, Texas Constructor local De aquí en Laredo Empezó haciendo gabinetes Y terminó haciendo casas Muy bonitas Y elegantes Ha sido difícil aguantar Este golpe al corazón Como soportar la realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Tenerlo por él Haya construida Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él En el amigo Que se fue Gracias Felicidades Pues ahí señor Barajas Ya sabe Hasta allá Hasta allá Seguimos con usted Y deja muy bonitas Casas de A.B. Homes Las mejores casas Muy bonitas construidas Seguimos con más Por sí Más gracias Más descanso Y saludos para toda la familia Con mucho cariño Ya sabe Gracias Vamos a seguir Vamos a seguir Con más música Si se siente Este Se siente feo Porque ya Esto de la cuarentena Ya está acercándose Solo para Para más more Porque ya Ya hay más gente Este cercana La verdad Que Que ha pasado Que sale Que tiene Lo del virus Pero Vamos a seguir Vamos a hablar Dijimos que íbamos a hablar De cosas bonitas Para olvidar un poquito Porque todas las noticias Hablan De puro virus Y puras cosas Que no queremos Saber nosotros Vamos a cantarnos Y pura música Intocable Les digo Solo para Ricky Muñoz Para René Para toda la gente De Zapata Intocable Que pues Canciones muy bonitas Este Que les digo Que tuvieron ahí Un problemita Con otro cantante Porque Este Yo lo vi a Ricky Cantando la canción De No me acuerdo cual era Pero haciendo La voz bien rara Pero si pues yo creo Que a Ricky Digo No sé Yo no soy De un lado Ni de otro Pero siento que A nadie le gusta Que le diga Ah deberías haberlo grabado Así Pues uno lo graba Como lo siente Y pues yo creo Eso no le gustó El otro muchacho También canta A su forma Pero pues Cada quien Le hace a su forma Vamos a ver Pero así Ahí está saliendo Así no se repite Hoy no más A ver que tal Sale en esto Mírame a los ojos Que este minuto Quiero hablarte De amor Ya he esperado Tanto Para hablar De esta ilusión Sé que no Te lo esperabas Pero así es mejor Porque yo no puedo Detener mi corazón Que me estás pidiendo Que te bese Por favor Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto Y no te tengo Y me está matando El desespero Dame un besito Mira que sonrío Si te encuentro Y me estoy robando Tu mirada Para contestarte Mi deseo Dime que no quieres Si no quieres O dime que si puedes Si me tienes A tu lado Para quererte siempre Corazón recuerda Ayer un segundo Puedo Sueltarse el sol Por eso No quiero Que te vayas Por favor No me veas Con estos ojos Que tú eres Mi sol Y no es que yo Quiera aprovechar Esta canción Pero necesito Pero necesito Que me beses Por favor Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto Y no te tengo Y me está matando El desespero Dame un besito Mira que sonrío Si te encuentro Si te encuentro Y me estoy robando Tu mirada Para contestarte Mi deseo Dime que no quieres Si no quieres O dime si puedes Si me tienes A tu lado Para quererte siempre Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto Y no te tengo Y me está matando El desespero Dame un besito Mira que sonrío Si te encuentro Y me estoy poniendo Y me estoy poniendo Tu mirada Para contestarte Mi deseo Dame un besito Saludos, saludos A José Beltrán No sé si es José Beltrán Pero también Aprovechando Vamos a hacer Próximamente A veces hacemos un homenaje Para JLB y compañía El señor José Luis Beltrán Muy buena gente Me tocó venderle casa Y muy linda persona Muy fina persona a él Y me cae muy bien Y aparte que ya Tiene años de tocar JLB y compañía La de la placa La de la parabólica Muchas canciones Que tiene el señor Y vamos a hacer Un homenaje Próximamente A JLB y compañía Como no Con mucho respeto Y con mucho cariño Porque JLB y compañía Quiero oír una canción De la placa La parabólica Y más Y más de serio Es una Saludos Saludos Una historia O sea No Este señor Es un Como dice Un homenaje A alguien vivo A alguien vivo Que tiene Mucha grande trayectoria Saludos para él Y también para los hijos Que cantan igual Ya heredaron la misma voz Y bueno Y seguimos con esto Y dice Así Con mucho cariño Saludita 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 Cariochi Desde el Con mucho cariño Y como dice Cantamos Pero fuerte Porque tenías que ser tú Que estás tan lejos De mi vida De quien vinieras A enamorarme Para caer En esta agonía Porque tenías que ser tú La verdad yo no me explico Porque te llevo aquí en mi pecho Si para ti Ni siquiera existo Porque si sé que estás tan lejos Ni siquiera de mirarme Mi corazón se ha empeñado En amarte en silencio Y así matarme Porque tenías que ser tú Que despertar este sentimiento Era solo para matarlo lento Si no sabes lo que yo daría por ti Porque tenías que ser tú No sabes cómo duele Y callarme Y más que este auto No es cobarde Simplemente es que no eres para mí ¿Y por qué tenías que ser tú chiquita? Saludos a toda la gente bonita Todos los que están uniendo Con mucho cariño Gracias Y como cada viernes Cariochi desde el 20 Con mucho cariño por ustedes Para evitar el estrés Porque esto está encerrado Acá, mi hijo Pero ahí seguimos Porque tenías que ser tú La verdad yo no lo explico Porque te llevo aquí en mi pecho Si para ti ni siquiera existo Porque si sé que estás tan lejos Siquiera de mirarme Mi corazón se empeñado En amarte en silencio Y así matarme Porque tenías que ser tú Que despertar este sentimiento Tan solo para matarlo lento Tan solo para matarlo lento Si no sabes lo que yo daría por ti Porque tenías que ser tú Tú sabes cómo duele callar ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo duele callarme Y más porque este amor no es cobarde Simplemente es que no eres para mí Porque tenías que ser tú Saludos para René Rico Saludos para René Rico Saludos para Blanca, para México Guerrero Saludos para Blanca Para Leti Benavides Saludos a Leti Benavides Saludos, saludos Y andando con mucho cariño Saludosita, vamos a hidratarnos un poquito más Porque está caliente aquí ¿Cómo es el garaje? Está caliente ¿Seguimos con mucho cariño? Sí, ve que aquí hay el garaje Hoy no le gustó el karaoke El karaoke pone sus propias decisiones No le gustó, pero Hoy no más de esa Algo de lo romántico ¿Cómo poder confesar Gritar todo lo que sientes Que por dentro estoy muriendo Por un beso suyo Me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle, ahí lo dibujé Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Romarle y no puedo Saluditos Saluditos, saluditos Ya somos 50 gente 50 gente Ojalá que se junte más gente A ver si llegamos a los 20 mil Ándale, sí Nada me importa Con toda la gente que me vea Con mucho daño Nos vemos con mucho daño A ustedes Y para quitarles 3-1 Para cantar Con mucho daño Con ustedes Espero que me sigan viendo Cada viernes Va a ser diferentes grupos Diferentes homenajes Y luego ya que se arregle Lo hacemos en vivo Para que se vea bonito Y ya que lo rompo Pero no se puede Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor No me atrevo a llevarle Un arroz Y decirle Te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño Con poder abrazarla Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas De maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas De maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo No puedo Quedo A mí me faltó un foco Yo sé que me prendo un foco Para que se vea más luz Creo que me faltó un foco aquí Dale, para que se vea más luz Hay que verlo y tocar A ver qué canción sigue Porque puse varias Tal vez si no las puse repetidas Saludos a toda la gente Que se viene conectando Un saludo para toda la gente de acá Saludos Unas canciones Próximamente Más homenazes Para toda la gente bonita Saludita Gracias, gracias Cállate 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 Que me dejés Ahí está Kiko ¿No le gustó al Kiko? A ver si no me sale muy fea Ahí me ayudan en su casa Porque está muy alta esta canción Y hay una que nunca la sé cantado Y no fue mi tono Pero Estamos en confianza Ahí me ayudan Si me callo Me ayudan Mi amor Que está pasando Te debo distraída En qué estarás pensando Quisiera hoy saber Desde hace tiempo atrás Te precié Estuvo muy fría Tus manos ya no juegan Con mi piel Como lo hacía Si es que ha acabado El amor No quiero nada En ti Si amor Por compasión Es mejor Decir adiós Si se ha acabado El amor Dímelo ahora Prometo no llorar No me voy a matar Aunque sea dura Quiero la verdad Si se acabó El amor Te dejo libre Quiero que seas feliz Y no verte sufrir Estar ligada a mí Si es que ya no me amás Si se acabó Si se acabó El amor Si se acabó El amor Es mejor Decir adiós Que no se acabó El amor Ya saben En esta cuarentena Los que aguanten En esta cuarentena Es por si hay amor Porque ahora sí La cuarentena te obliga Que se esté encerrado En tu casa Veinticuatro horas Casa de ir con tu esposa Y es bonito eso No me amás Solo marcha tú No quiero estar amando A una muñeca de papel Si se acabó El amor Dímelo ahora Prometo no llorar No me voy a matar Aunque sea dura Quiero la verdad Si se acabó El amor Te dejo libre Quiero que seas feliz Y no verte sufrir Estar ligada a mí Si es que ya no me amás Si se acabó El amor Si se acabó El amor Es mejor Decir adiós Si se acabó Muélamoos Si se acabó Dios ¿Qué voy a hacer Para decirle que la quiero ¿Cómo la haré? Y tú no estás cerca de mi tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le habló de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondré en tus manos si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Me miro y pierdo el intento Y sigo siendo Un soñador eterno ¡Sí! ¡Sí! Lo dedito, lo dedito Lo dedito, lo dedito Lo dedito, lo dedito Lo quedé pagando por la emoción Digo es que no me salen muy bien los mensajes Pero saludos a todos Al rato los veo como quieran Y les contesto uno por uno Que no le hagas con la gente que nos está viendo Que nos siguen, que nos acompañan Hoy se lo homenaje al grupo Intocable de Zapata, Texas No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y que volvió a probar el disco Un soñador eterno Que vida las estrellas Te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió a probar el disco Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Amando es una mosca por ahí No sé si es la misma mosca del viernes pasado O es una diferente Pero si era la del viernes pasado Qué bueno porque ya es fan Ya nos está siguiendo Pero qué casualidad Creo que hay moscas Y cuando andan las manos Está la cosquilla dentro Le gusta la música norteña La cosquita a lo mejor Hoy nomás Hay un recuerdo Que deben tocar las de antes Son bonitas Hoy nomás Esto es Hijo Yo me acuerdo de esto Cuando estaba en high school Y ni iba a las clases Solo para los niños En high school también Fue el mejor postor Para tu paso amor Son cosas del ayer Que me atormentan hoy El llanto solo fue Por causa de mi error Aprendí a llorar Pero no a rogar Vete ya Ofrece tu amor No me causes más dolor Vete ya Te lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo El llanto solo fue Por causa de mi error Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero no a drogar Vete ya Ofrece tu amor No me causes más dolor Vete ya Te lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Oye, me acuerdo de esa canción No se te acuerdan de los de Monterrey Cuando estaba Rainbow Music Unas cintas, un sound system allá Rainbow Music de Monterrey Todos los que son de Monterrey Te van a acordar Ahí en Oval Por los puentes y todo Estoy tratando de encontrar Una salida Porque este amor Que siento hoy Te está matando Estoy tratando de encontrar Una salida Porque este amor Que siento hoy Me está matando Necesito saber A quién voy a querer Estoy lleno de dudas No sé qué voy a hacer Con este absurdo amor Tengo miedo a ceder A la mujer A la mujer que me da Su amor Su pasión Su ternura Cambiarlo todo Por una ilusión Sé que es una locura Con un asiento Perderme Su amor Su pasión Me domina Y ella despierta La piedra Que traigo En mi pecho Dormida La otra me abriga En sus brazos Me calma La que siempre Soñé que me amara No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de las dos No podría vivir sin ellas No podría dejar de quererlas No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de las dos No podría vivir sin ellas No podría dejar de quererlas Yo quisiera tener para siempre Su amor No las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser Oye no más ¿Cómo tiene el amor de las dos? Dice Oye como dice Cuando uno empieza emocionarse Empieza a sacar acordeado uno de todos lados No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de las dos No podría vivir sin ellas No podría dejar de querirlas No sé qué voy a hacer No las quiero perder Necesito el amor El calor de las dos No podría vivir sin ellas No podría dejar de querirlas Yo quisiera tener para siempre su amor No las quiero perder Y yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser Solo para mi esposa y para mi hija Es el amor de las dos Pero por rato se me va a ir mi gordita Ya que tenga novio Claro que no tiene cuatro años todavía me falta Pero no crean otra cosa Le dijeron Ah el amor de las dos También puede ser el amor de una hija y una esposa Que me acaba de ocurrir ahorita A ver si le gustó Diez Hoy no más Otro recuerdo Saludos No, no, para mi ser Tiro cantó Un buen amigo ¿Cómo bien eres? ¿Cómo bien eres? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión De tu gran pasión Me hiciste feliz Pero no te arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Alguien sabe? Y cuando te tomas así con el iPhone Te hace más duro el cachete Vuelve con el tema Mejor pensarle leerlo Para que te doy el cachete ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras Ni encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Entendí que no estoy solo Si no Quiero decir que estoy cantando solo Pero no Hoy ya tenemos ahí 29 personas Hoy ya tenemos 40 Pero gracias a Dios Las reproducciones Llegaron a mil y ferias Dejé que la vida siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Después que te fuiste Dejando una herida Sabes Sabes Y ahora tú Quieres ver a ti Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Dejé que la vida Siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Tengo de un nuevo amor Y de tus besos Pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú Quieres quedarte en ti Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndemelo Deja que la vida Siga su rumbo Y busque otro amor Dejé que la vida Siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Tengo de un nuevo amor Y de tus besos Pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndemelo Deja que la vida Siga su rumbo Y busque otro amor Y busque otro amor Y busca otro amor Y busca otro amor Y busca otro amor Busca otro amor Vamos a ver Hay mensajes que no se ven Solo para Cintia Jaramillo Para Gavita Cabrera Un saludo para 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 José Jaramillo Un saludo para él Esa me da a mí también Me encanta Andale Un saludo para Max More Para Rolando A la Mónica Valdés Mi prima Desde Montefé Oye Hay varias versiones ¿Qué? Allá Muy nomás Y en Mascario Aquí va siguiendo Una sesión sobre otra Pero al rato Chegamos todos los mensajes Muchas gracias ¿Qué más esta? Todavía no sabido Cómo hacerle para verlo En el iPad Los mensajes Los nuevos celulares Pero en el iPad Son otros No sé Pero bueno Dice Duele ver Que con friandad Me has engañado Duele ver Que mi dolor No te ha importado Fuiste cruel Tan duele Que ya no siento El corazón Me enamoré De esa cara de ángel Que fingiste ser Y que de mis sueños Serás la mujer Aprovechándote De mi querer Desconfío del amor Pienso que todas Me van a hacer Ah, no Merecito la mujer Que sin culpa Me entrega tu corazón Porque no puedo querer Porque ya no puedo Ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mí Con buena intención He llorado tu amor Maldito Que me mata Y sigo vivo Porque ha vuelto Toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llorado tu amor Que el invierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Ya nos vamos Ya nos vamos Tengo que hacer 30 minutos Pero estamos en confianza No importa Si se tienen que ir a hacer la cena O algo Pero vamos a seguir cantando Porque estamos en las canciones Están bonitas Y nos vemos El próximo viernes Recuerden Y nos vemos Que le pido y le suplico a Dios Que me mata Y sigo vivo Porque ha vuelto Toda mi ilusión Que había en mi corazón He llorado tu amor maldito, que el infierno se ha convertido, que le pido y le suplico a Dios, que me tenga algo de compasión. Y he llorado... Ahora le puse hielos al agua, a ver si no ando al rato, dolor de garganta, me gustó, vamos a ver cómo sigue. Saludos a todos los amigos que les gusta el karaoke, a los amigos de karaoke desde cuarentena, saludos para el grupo. Hoy mira la que sigue. Está medio triste esta canción, no, no sé, digo, canta ahorita la canción, pero está muy despacito. Está ahorita la letra. Son los de A. A ver si no sabe muy fuerte el tono, pero bueno, ahí va, con cariño. Me gustas por cositas de altadera, me gustas tu mirada infinuante, me gustas todo lo que llevas puesto, y por tu bella forma de medio ambiente, me gustas ver cómo te duele, pero cuando vas caminando por la calle, y tu aroma se queda por el viento, dándome valor para acompañarte. Me gustas por cositas de altadera, me gustas por cositas, cuando guiñas los ojos, haces que pierda la cabeza. Me gustas que te admiren todita la gente, que digan que le dices que te sube a la mente, que tienes cara de ángel y figura divina, y que de todo el barrio eres la más bonita. Me gustas por cositas de altadera, me gustas por cositas, cuando guiñas los ojos, haces que pierda la cabeza. ¡Gracias! Saludos para José Ángel de Frentería Saludos para toda la gente bonita Todos amigos de grupos también Me gusta el porco de tarjetadera Me gusta tu mirada Infinozante Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma De mediarte Me gusta ver como te duro el pelo Cuando vas caminando Por la calle Y tu aroma se queda por el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta el porco de tarjetadera Me gusta el porco de tarjetadera Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Me gusta que te admire todita la gente Que digan que de rinde se te sube la mente Que tienes cara de ángel y figura divina Y que de todo el barro eres la más bonita Me gusta el porco de tarjetadera Me gusta el porco de tarjetadera Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando brillan los ojos Haces que pierda la cabeza ¡Wow! Queremos ser más gracias a toda la gente que todavía nos acompaña Toda la gente ahí viéndonos Mientras haya alguno que nos esté viendo Seguimos grabando Nosotros somos muy exigentes Con uno que nos esté viendo nos quedamos y seguimos cantando Esta no le gustó A mí sí me gustó Pero bueno, se me meten gustos a gustos ¿Cuál seguirá? ¿Cuál seguirá? Ah, está bonita Porque no supe valorarte Cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Tal vez De ahí teneré por siempre Tu amor, de honra y cariño Yo sé que me equivoqué No supe darte todo Cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasiones Y aprendí bien la lección Déjame llenarte de mis besos Y hasta desear todo tu cuerpo Déjame amar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy Hola a la gente bonita De todos lados Que lo estoy viendo Espero que se les esté pasando bien Cuídense en la cárcel, ya saben Los que estén enfermitos de coronavirus Echame ganas para salir de estos Y no están enfermos Cuídense, por favor Mascarilla Más de las manos Vamos a seguir aquí todos juntos No supe darte todo Cuanto tengo Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasiones Y aprendí bien la lección Déjame llenarte de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Y aprendí bien la lección Deja llenarte de tus besos Deja llenarte de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy Hoy Saludos para mi hermano Eri y para Roy Que andan haciendo esta carne asada O no sé que andaban haciendo Que me dice mi hermano que no me invita Porque ya sabe que nunca voy Ya al rato, al rato que se quite esto Ya hay algo que se apuntar Pero gracias Saludos para ellos Si me están viendo Nunca me ven a mis hermanos Ahí si me ven un saludo para ellos Nunca se conectan para Facebook Están muy ocupados yo creo Así que un saludo para ellos Y a toda la gente ahorita que nos acompaña Seguimos ya, ya vamos a terminar No nos tardamos Ya nos vamos Y el próximo viernes a ver de qué ¿A esta ya la cantamos o no? Hasta la habíamos cantado ¿No? O ya se me olvida ¿No la cantamos o no la cantamos? Hasta la habíamos cantado ¿O sí? Vamos ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito Es tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Que al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué, chiquita? Saludos para José Ángel de Antonio Para Chuy Para Tito Para Jesús Martín Prado Mi compadre Jesús Martín Prado Saluditos ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras Ni encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Y en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? No me arrepiento Bueno para toda la gente Bonita que nos acompañe Ya nos vamos a retirar Me falta poquito Puse varias Pero yo creo ya se van a acabar Y nos vemos el próximo viernes A ver cuándo vamos A ver cuándo vamos A ver, que aquí cantamos ¿Y sigue? Hoy no más Muchas gracias por todos los likes, por todos los corazones Se agradece, muchas gracias Se llama Eres mi droga Eres tú la droga de mi cuerpo Y dejarme ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En su ciudad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Que una sobredosis Te pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venacias Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más A él Ahí viene mi hermano Se llama mi hermano Un saludo a mi hermano Eric Garza A Edgar Garza También con mucho cariño Los quiero mucho Mis hermanos Mis hermanos consentidos Los dos Ya pronto Vamos a juntar Vamos a juntar Dos juntos Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Unas sobredosis Que pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venacias Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Y yo ya eres mi vicio Desde mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venacias Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más O sea, si se conecto De mi hermano Y me da miedo Porque mi hermano es igual Que mi papá Mi hermano Eric Que bien perfeccionista Lo bueno Va a estar viendo Es decir Te desafinaste Pero gracias, gracias Tanto a mi hermano Como a mi papá Hace que seamos mejores ¿Verdad? Porque La verdad es que me gustó Porque los que no saben Te dicen Ah, sí Porque quedar bien Ah, sí Soy con ganas Soy con ganas Pero los que te quieren Te dicen No, ¿sabes qué? Soy el manento El que te quiere Se va a decir en realidad Las cosas No te va a decir Lo que tú quieres oír ¿Está? Es igual en todo Por eso Los quiero mucho Si me dicen Todo con sinceridad Es mejor Para que uno aprenda Y se mejore Porque si te cantas bien Y no está bien Pues no Sabes que se oye bien Pero puedes arreglar esto O puedes arreglar lo otro Pero bueno Venimos con esta ¿Qué dice? Chaves ¿Cuántas ganas tengo De rogarte un beso Y me desanimo Aunque te deseo Porque tú te sientes Caída del cielo Dices que ni sueñé Con tocar tu pelo Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas Tronando los dedos Sé que no estás hecha De madera o hielo Y tarde o temprano Y tarde o temprano Me dirás Te quiero Y es que tú te sientes Tocada por Dios Dices y presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Estás como quieres De pieza a cabeza Y no sé ni Dios La naturaleza La naturaleza Con tanta belleza Que en ti reunió A mí no me importa Si vuelas O no Pero estoy seguro Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita Tu respiración Y estás que te pelas Porque te doy un beso No digas Que no Ay, ay, ay Un saludo para Jerry Mendoza Un saludo para Rocío Arellano Dios, es puro amor Dios, es que si mi esposa me pega Es porque me quiere Saludo para mi esposa Puro amor, puro amor Es por tu bien Mienten Sé que cuando dices Que me tiras Bueno Cuando tú lo tiras Tronando los dedos Sé que no estás hecha De madera o hielo Y tarde o temprano Me dirás Yo quiero Y es que tú te sientes Tocada por Dios Dicen Dicen Si presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Estás como quieres De pieza a cabeza Y Dios te envidió La naturaleza Con tanta belleza Que te reunió A mí no me importa Si vuelas O no Pero estoy seguro Que tarde o temprano No me darás Tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se aleja Tu respiración Y estas que te pelas Porque te doy un beso No digas Que no Y que dices No me importa Si vuelas o no O que sepas Hacer tortillas De harina Recién hechecitas Nada de creer Es broma Es broma Es solo para darle gente Bonita y Para las que saben Hacer tortillas Pero ya Una, dos Yo creo Y ya nos vamos Un saludo Para toda la gente Que nos está siguiendo Saludos Saludos Rolando Reciénes Te dices que te vas Porque ya No soportas Tu amada soledad Que ya no soy romántico Como cuando Te empecé a conquistar Que me olvidé De los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea Una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Si me lastima En lo profundo Del alma Que quieras terminar Mi mente loca Al sentirte segura No supo valorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad Es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy templando de miel Pues sin ti Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Porque fuerte Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Amigo de depósitos Amigo de Gerardo Los amigos de Monterrey Los primos de Monterrey Alex Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Amor Amor Yo puse poquitos en el karaoke Pero pues no sé Ya falta poquitos Yo creo que ya vamos a acabar O sea gracias Por todos los corazones Por todos los likes Y recuerden Ahí se me pueden seguir En la página Chuygar Sarville Estate Si me pueden dar Ahí seguir like Y seguir Chuygar Sarville Estate O en Instagram Como Chuygar Sarville Estate O en YouTube también Chuygar Sarville Estate Ahí se me pueden seguir Para estar con todos ustedes Para seguirlos ahí Y ya no lo hizo Gracias ¿Ya acabó? Oye pues ¿Cuántos tienen que tocar? ¿Tiene mucho esto? Seguimos con otra Muchas gracias Ya no faltan muchas Ya no se me despeden Ya nos vamos Ya nos vamos Esas son de las primeras Intocables Que yo recuerdo La mentira Que a ti te dijeron Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Una mentira Son rumores Son rumores Tú te fuiste No dijiste nada Estoy sin razón Y dejaste Y dejaste Y dejaste Mi enamorado A mi corazón Algún día Algún día Quiera Dios Que sepas Toda la verdad La mentira La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Esto No es verdad 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 No te fuiste No dijiste nada Estoy sin razón Y dejaste Y dejaste Y dejaste Mi enamorado A mi corazón Algún día Algún día Quiera Dios Que sepas Toda la verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Fue horrible Fue horrible No le gustó Fue horrible Fue horrible Acabamos Acabamos Pero Tienes recibiendo canciones Y están buenas Es culpa Que seguimos O nos quedamos Díganme ¿Me gusta más o que uno más? Ya vemos Los dos pasajes Te quiero Demasiado Para olvidarte En unas olas ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me dejas? Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir Sin calma Pero no No te vayas No me dejes Sin tu amor Necesito Sentir de nuevo El fuego De tu pasión Pero no No te vayas No seas cruel Con mi corazón Pero no No te vayas No me dejes Un triste odio Un saludo Un saludo para amigos César Gómez Para César Gómez Con mucho cabello Para Marcos Domínguez Para Sam William Un saludo para todos ellos Un saludo para todos ellos Un saludo para todos ellos Un saludo para Marcos Domínguez Para Berta Lo dije Muchas gracias Roberto Cierda Un saludo para Amigo Hernando ¿Cómo no? Tantas carnes Tantas carnes, asada y momentos bonitos que pasamos con el amigo Nano A Roberto Cierda Eres lo que hago Y no acepto Y no acepto Que te vayas Me pierdo en la marea Y mis lágrimas se acaban Pero no No te vayas No te vayas No te dejes Vir tu amor Necesito Sentir de nuevo El fuego De tu pasión Pero no No te vayas No seas cruel Por mi corazón Pero no No te vayas No te vayas No me dejes Un triste adiós Saludos para Roberto Cierda Para Jesús Rudy Reyes Para José Ángel Saludos a todos ellos Saludos también para Eduardo Valadez Saludos a mi señor Eduardo Valadez De Armadillo Ahí están muy bonitos ahí Aurora Pérez Saludos para la comadre Aurora Para Katia Navajo Katia Navajo Para Efraín Un saludo Permítanme ayudarle Luis Rubio Que ahorita el café Un saludo para todos ellos Entonces seguimos Para más more Para más more Creo que sí Seguimos con los saludos Inicio así Como pude enamorarme de ti Si no sentía tus besos De todo lo que había en ti Hasta el último aliento En las garras de tu corazón Me tienes como un perezo Torturándome a tu desamor Atado a tus recuerdos De tu palacio amor Me enteraron Tonto a Dios Como vine a caer Si jamás sentí tu amor Como vine a caer En las garras de tu corazón Y tan solo me diste calor Pero sin amor Fui un tonto al pensar Que podrías hacerte olvidar Al que tanto te he visto llorar Doño de tu amor Como vine a caer En las garras de tu corazón ¡Eso! ¡Saluditos a toda gente bonita! ¡Esto! ¿Cuándo podemos ir a bailar ya Próximamente Y sabías que no eras de mí Tú te diste el juego Yo a tu lado me sentí a feliz Y tú con tus recuerdos De tu palacio amor Me enteraron Y contó a Dios ¿Cómo vine a caer Si jamás sentí tu amor? ¿Cómo vine a caer En las garras de tu corazón? En las garras de tu corazón Y tan solo me diste calor Pero sin amor Fui un tonto al pensar ¿Qué podría hacerte olvidar? Aquí en tanto te he visto llorar Doño de tu amor ¿Cómo vine a caer En las garras de tu corazón? ¿Cómo vine a caer ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Ya nos vamos, ya nos vamos Ya hicimos récord ahora Yo creo que es el programa que más habíamos hecho Ya vamos a llegar a la hora y media Vamos a ver si ya se acabó esto Ya quedó Sí, una Bueno, ya acabamos Muchas gracias por acompañarnos Vamos a ver si sigue algo más O ya Se acabó Ahora pusimos muchas Es que Tienen muchas intopables Porque ya después hacemos otro Otro maravilla Si les gustó Te seguí por lo que Ya hay gente todavía Vamos a seguirlo un poquito Caminar, ¿eh? Ya vamos, ya vamos Salta un poquito Es que están bonitas Hace mucho que yo lo cantaba Y están bonitas las cancioncitas Y se me están cayendo bien las canciones Si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Que se me acaban los días Que no te cierren Hasta que vencen mis labios lindas Hoy caminando hacia el cielo Que no la conozco Porque tu amor me conduce No moriré, no te asustes Es que tu amor está sincero Me lleva al cielo Como te quiero Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos Frente a frente Cantaré Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Hoy a quererte Enteramente Vas a ver Creo que te quieres aquí Porque tu amor Me llenó el corazón Mira que tu amor Es un ángel Que el día menos pensado Llegó Cuando yo me abrazo de ti No me quisiera soltar Nunca más Pero siempre tienes que irte Y donde vayas yo voy Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos Y cuando estemos Frente a frente Cantaré Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte Eternamente Vas a ver Tú vas a ver Oye Oye ¿Todo que hay de aquí Si le pusiste muchos cambios de tono? Que por si no lo hacen muy bien Y no lo hacen de cambio Para irme y para abajo Pero la muy bonita está Esa es la de las Más modernas Que tengo aquí en el kayoke Ya nos vamos Ya nos vamos Ya falta poquito No se me aburra No se me aburra Gracias por acompañarnos Quiero que te quedes aquí Porque tu amor Me llenó el corazón Mira que tu amor Es un ángel Que de al menos pensado Llegó Y la vez Como un loco Por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos Frente a frente Cantaré Caminaré Como un loco ¿Qué estás haciendo Un sombrero? Voy a llevarte esta ilusión Voy a querer entender La mente Basta ver Cuando yo me abrazó de ti No me quisiera soltar Nunca más Pero siempre tienes que ir Si no te vayas Yo voy Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos Vente a frente Cantaré Caminaré Caminaré Como un loco Por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte Eternamente Te vas a ver Caminaré Voy a entregarte el corazón Pero ya se está deshaciendo Hasta el sombrero Hace mucho que no lo han usado Y ya Y estos pedazos de sombrero Quedan Ya acabamos ¿Qué dice el karaoke? ¿Qué dice el público? Ya nos vamos Ya quedó Una más ¿O ya se fue? Fue horrible ¿No le gustó? Vamos a ver ¿Ya acabamos? Fueron muchas horas La mentira La mentira Ya la cantamos Creo que Ya acabamos Pues gracias a toda la gente bonita De la gente bonita Que nos acompañó ¿Ah no? Una más o qué? He aprendido Lo otro Quiero seguir cantando Bueno ya nos vamos Ya nos faltan muchas ¿Tiene el tiempo? ¿Tiene el tiempo? Una más Dos Va a ocupar de camisas Con sombrero Tu vocación De aventureros Seis consejos Siete fotos Mil recuerdos Empacó Sus ganas de quedarse Su omisión De transformarse En el hombre Que soñó Y no ha logrado Dijo adiós Con una mueca Disfrazada De sonrisa Y le suplicó A su Dios Crucificado En la repisa El río De los suyos Y perforó La frontera Como pudo No me sé Cómo va Pero acá Se desliza Por cualquier No sé cómo van Me acuerdo Sin permiso Porque el mojado Precisa Comprobar con visas Que no es de Neptuno El mojado Tiene ganas De secarse El mojado Está mojado Por las lágrimas Que bota La nostalgia El mojado El indocumentado Carga el vuelto Que el legal Rojar Salvaría De obligado El suplicio De un papel Lo ha convertido En fugitivo Y no es de aquí Porque en su nombre No aparecen Los archivos Ni es de allá Por el que se fue Precisa Por cualquier Corrinisa Sin permiso No hay uno Porque el mojado Precisa Comprobar con visa Que no es de Neptuno Mojado Sabe a mentiras Tu verdad Sabe a tristeza La ansiedad Y me restigo A insoñar Con la lenta Que conduce Hasta tu casa Mojado Sabiendo Que en algún Lugar Estar un beso Haciendo pausa Desde el día En que te pareciste No lo voy a cambiar Porque esta no No sé Está muy revuelta No lo sé Mejor esta Está romántica Y en el átomo No sé Para que no se ha hecho mentiras Ya no lo vamos Ya no lo vamos Ya perdón Una calmadita Un desengaño Un desengaño No es morir Sabrás Porque mi vida Es toda tuya Estoy corte Y toda la verdad Con tu branqueza Al explicar Que llegué tarde A tu amor La vida es corta Y al final Sabrás Que si te quieres Ya ganaste Y tu cariño Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte No hay rencores Porque mi vida Es toda tuya Estoy consciente De lo que haces Pero mi vida Es toda tuya La vida es corta Y al final Sabrás Que si te quieres Ya ganaste Y tu cariño Se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño No es morir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!